Hoy en Ventaneando estaremos presentes en la nueva audiencia sobre el terrible asesinato de la cantante Irma Lidia y un famoso actor que batalló contra el cáncer nos revela si ya está libre de la enfermedad. Surgen más testimonios por presunto acoso sexual en contra de Coco Levi, pero se sumarán a la denuncia de Dana Ponce. Y en el foro la visita de Ingrid Coronado. Ventaneando, 3 de la tarde. ¡Gracias!